¡Buenas! grabar imagen, ¿sabes? O sea yo me he quedado en todo lo que he estudiado, madre mía que asco, tío, vaya fail que he cometido así como nos comento un poco la historia el tío este se ha enfadado, el Sullivan, el guardián este del refugio, porque dice que es ahí en la tele y que no sé qué y que tengo que irme y el chac este lo ha dicho, bueno vamos a esperar a que llegue el ejército y si para entonces no he conseguido descubrir nada que me esculpe, pues que el ejército se ocupe de mí entonces pues vamos a ver qué tal si conseguimos algo, aquí tres misiones más, pero voy a hacer la de bienvenidos a la familia, ¿por qué? ¿por qué no voy a hacer, yo qué sé que no voy a hacer un ¿por qué no voy a hacer la misión principal? pues porque queda mucho todavía para ella y como este es el siguiente capítulo, pues os lo muestro así un poco ¿sabes? para que tengáis constancia de lo que estoy haciendo cerramos y bueno vamos a conseguir ese caso y no me chupes el rabo no me chupes el rabo a ver y cuando consigamos esta misión de bienvenidos a la familia, pues acabaremos tú dame eso ¿habéis visto qué modelito llevo, eh? ¿cómo os pone, eh? revista de combate a ver qué hay por aquí a lo mejor me puedo cambiar chile, taco aquí no hay ropa tú fuera como imbéciles dejarme salir hombre oh no se ha agotado oye macho bueno, pues menos mal que estoy aquí y hay chile fuera, fuera, fuera hala romperme los cristales cómete ese taco que rico está vale vamos macho pero, o sea me dejáis un rato en paz macho o sea ahora me duele la tripa pues me como otra cosa mira el de arriba se queda mirándome bien, bien eso me ha gustado me ha respetado me ha respetado solo tengo un bate de béisbol de objeto tú, dame esa porra policía ahí estamos me gusta ah, no tenía más cosas y pues mira voy a tirar nada vamos a cargarnos esto eh toma toma porque potencia tú la porra déjame el carrito que llevo antes macho en serio que me dejéis en paz el gordo es unísimo macho en serio toma capullo te acabo de hacer un RKO que flipas por lo menos claro y el tío ya se ha ido con mi carrito anda que den por culo dios mío voy a vomitar es que no me dejan en paz tío pues ahora ahora me enfado y me cojo una caja de clavos no, pero la porra sí que me gusta ahora verás con la caja de clavos voy a hacer maravillas fijaos las cartas combo que tengo esta ya la he hecho el bate que he tachado también esta necesito una bombona de butano para hacer maravillas ahora vuelve si doy un salto no me pillas quiero ese coche ya eh lo quiero pero ya quiero conducirlo si estás tú sabes tú que pierdo ahí el dinero eso está más trucado macho despejaré un poco la puerta ¿no? ¿qué pasa? que hay tráfico ¿qué? ya lo veis claro que casi imposible pasar si no me dejan ahora ya a ver ahora se tira media hora cargando me toca los cojones espero que este capítulo no se alargue tanto porque ya que no es una misión principal pues no sé para que no sigáis tan aburridos si lo ves tío media hora cargando es que esto no es normal vale a ver por aquí esto de la flecha es un buen invento así no te pierdes vale tú qué haces ahí tan sola mirando al agua al casino tengo que ir plantita casi sí seguramente es increíble se tiran a por mí y hostia hostia me quedan dos de vida necesito curarme ya como muera me da algo todo pillado Atlántica casi cargando vale por aquí comida esto es comida un pescado para mí que me acabo de comer un pescado un respeto macho que te acabo de dar tío que eres transparente moriros vale ahora que se ha ido la porra es hora de coger el pescado y salir corriendo ahora cómetelo que no hay nadie mirando bien perfecto muy bueno el pescado estaba fresco bueno chico es que si no va saltando me agarran y aún así también hostia un loro a ver las gogos y los gogos alejados de mí el policía con la pistola la quiero el dinero también el cofre si no me apetece abrirlo madre mía qué tácticas evasivas ole se ha dejado todos rotos oye tío en la familia esta dónde está la barra del caso principal se me ha puesto en amarillo ya sabes me estoy recorriendo todo el mapa y ahora es cuando toma 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 gordo muere 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 tú también tú también pilla 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 Para cenar en el Telepisa 14 pavos Tío, por una pizza pequeña Qué estafa, qué timo Qué hurto A ver 64 horas Para que llegue el ejército, yo creo que es O sea, como son horas reales No, por aquí no es Como son horas reales, a lo mismo, así es Macho, o sea, pues la flechita Se podría poner un poco de acuerdo No tengo miedo Si pone bajar, yo subo Si pone bajar, yo subo No, pero subo muy despacio Cámbiate de cinta Corre, cámbiate Vivo al límite Si pone bajar, subo Vale, a ver Debo estar llegando ya, eh Macho, estás más Debe tener unas piernacas Es el pavo este, está más tiempo andando Que de pie Tú, dame la pistola ¿Ah, qué hay aquí? Vamos, mira Vamos a la de algo Espera, espera No, mal sitio Mal sitio para mirarme Aquí, escóndete un poco más Esto ya le queda poco Encontrar el manifestante Macho, te iba a dar Payaso Qué imbécil No me dejan ya ni leer mensajes A gusto, tío Se me tiran ahí encima ¿Qué hay por aquí? Jarrón Jarrón Cuchillo Ojo, el cuchillo me vendría bien Si supiera para qué se usa Pero no, yo hasta que no Hasta que no sepa Más cartas combo No puedo hacer nada Ya se me ha puesto en rojo Oye, pues voy a cambiarme de ropa Que ya Hostia, mira qué lujo Y unas zapatillas ya me vendrían de perlas Míralo, tío Si es que Vaya fallo del juego Eso es un fallo, tío En fin Decirme que no, tío O sea Me estoy cambiando de ropa Y me viene un zombie por detrás Mira, voy a juego Solo me falta un gorro Para no hacer el ridículo Y ya está No hay gorro por aquí Sí, ahí Venga, a ver ¿Cuál me pongo? El de mapache El turista Venga, el mapache Hostia, voy a tope, eh Mira, se lo pone sin tocarse Es un pro Vale Tranquilo, ya me pondré el conjunto Verán llevo en otra ocasión Es que ahora tengo frío A ver Macho, si es que no pueden dearme, tío ¿Y aquí qué hay? Dispensador de periódicos Hostia, con eso sí que se podría hacer algo Tijeras Café Bueno, yo voy a comerme el café Ahí, ahí Traga, 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 traga Revista, deportes ¿Con eso qué se hace? Algunas revistas aumentan la durabilidad de las armas Llevar más revistas Un monopatino Este, qué guapo A ver Los artículos deportivos duran más veces No, pero tampoco me interesa A ver Vale Oye, tío Me llevo recorriendo el mapa, tío Todo el rato Ah, mira Si hay whisky lo parte Vino Vino Vozca Whisky A tope Chaval, ahora verás con el whisky Con el whisky, ¿qué era? Con el whisky hacía yo algo Whisky y periódico Tengo periódico Tengo whisky Pues ya sabéis Periódico y whisky Por aquí Por esa puerta era, ¿no? Sí Tú no vengas tan corriendo Hombre, cálmate un poco Te veo estresado Ahora verás el cóctel molotov Que voy a hacer Ah, no Por aquí se guarda partida Macho El otro día buscando Dónde se guardaba partida Y no encontraba nada Y ahora me meto sin querer Y ahora verás que no encuentro Ya verás como no encuentro El sitio este ¿Dónde se Reparaban las armas? Es que a ver ¿Por aquí he pasado? Sé que ya no sé ni si he pasado por aquí o no Esto es un laberinto A ver Ah, ah, por aquí Yo creo que era por aquí Venga, quiero mi cóctel molotov Eh, eh, eh Epa Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está En esa puerta Pues ahora ya sé que aquí también hay un baño para guardar partida A por el cóctel molotov Mira el tío, mi amigo No, ¿qué haces? No malgastes, claro Corre, ciérrale la puerta Ciérrale, ciérrale Toma la nariz Hostia Un recortacéspe Con eso sí que se podría hacer algo guapo Whisky Y periódico Vamos a por el cóctel molotov Oh, estoy en llamas Paso Que voy ardiendo Se dice, ¿no? Esto del maletín Fuera Dinamina y cóctel molotov Lo típico, ¿sabes? Ja, ja, ja Tonto Tonto Vale, a ver A ver la flecha para el otro lado Vamos, corre Oye, ¿no hay una tecla para correr más o algo? Necesito una En la puerta Cuando llegue a la puerta Si tengo que ir a algún sitio Ahí se aglomeran los zombies Tío, no te quiero Casi, casi creo Macho, tío Quiero llegar Se podría ir directamente a alguna zona del mapa ¿Sabes? Como en algunos juegos Mira lo vi Se está acabando Y bajar otra vez ¿Para qué subió en Ponce? Uh, mira Hostia, que zombie Toma Bomba Ahora Venga, yo os ayudo No, con esto no Vale A ver tú Que pareces un hombre Vale Matamos a los zombies y hablamos Muérete Muérete Y tú deja Y el otro que deje llorar, tío Y tú bébete esto Y ahora tú muere Vale Venga, matemos a estos zombies Tú, pero pégate A ver, has cuchillo de montaña Eh, pero no me pegáis a mí Que yo no soy el enemigo Ayúdanme a meter A ver tú, venga Gracias, forastero Vamos al refugio Tú, venga Venga Oye, deja Vale, venga Vámonos al refugio Dios, la que nos espera Chaval Y cuando llegue al refugio Cortaré Y empezar a grabar ya La principal Porque Porque vaya tela Oh, aumento de velocidad Bien Aumentó a uno A ver un momento Estado Ahí estamos Velocidad Ya tengo un poco más Habilidades Salta y pulsa cuadrado Hostia, eso no lo sabía Caída de espaldas Objetos clave No Cartas combo He conseguido alguna No A ver el mapa Que tengo Hasta dónde tengo que ir ahora Chaval Estoy en Yucatán Y tengo que ir Oh Lol Todo el puto mapa Me tengo que recorrer Van a morir seguro Venga, vamos Yo os llevo Si por el camino morís No es mi culpa A ver Toma Toma Que ahora Abócarate, chaval Venga, vamos No os entretengáis Que el camino es largo Ardio Y agotador Dios, chaval Qué pereza ¿Tú sabes lo lejos Que está el refugio? O sea Si queréis Podéis dejar de ver el vídeo aquí O adelantarlo hasta el final Para ver si llega en vivo Porque Van a ser Tres minutacos Volviendo al refugio ¿Sabes? No lo mates Vamos Seguirme Hacia la libertad O hacia salvarse Como veáis Llegamos al casino Pero antes quiero matar a este No, no, no Y a ti también Al gordo y al flaco Ahí está Vale, seguirme Bien, bien Tenéis mucha vida Tenéis vida Vamos a llegar Vamos a llegar Mira, patada voladora Chaval, qué guapa es Madre tú Bueno, llegaremos con vida Sí, no Sí, no Descubrirlo al final del vídeo Este es el capítulo 5, creo Mira, ya con un casco A ver, cómo pasa el tiempo Tu puta fuera El barco El barco de Pinot A Kennel le están cogiendo Kennel, ¿dónde estás? Lol Tú, con el cuchillo Y me quedo solo ¿Y Kennel? ¿Dónde está el Kennel este, tío? ¿Estará aquí? Yo creo que se ha quedado aquí O algo, ¿eh? Un momento Dios mío Encima se me dispersan, tío No me jodas ¿Cómo os dispersáis, capullos? Seguirme Se trata de seguirme No de pararse Mira el gordo Me siguiéndome Y el otro El valiente Se queda con los zombies Y ahora, claro Tengo que estar una hora cargando Y me cago en la puta Vamos, ¿quién es, tío? ¿A qué esperas? Pesado, tío Mira el payaso A ver Son las doce Cuando estoy grabando esto De la mañana Siete de enero Sábado Venga, vamos Hombre El cuchillo encima Se me va a gastar ya Con lo fuerte que es Venga, vamos Chavales Podemos Podemos Vamos Venga Despacio Sin prisa Sin pausa Vamos 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 Bueno, bueno Se pelean ya por comerme ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo no he tocado nada ¿Qué ha pasado? Oye, por favor ¿Qué ha pasado? ¿Qué miedo? Me he cagado, tú O sea El zombie se ha hecho más fuerte ¿O qué ha pasado? Por favor Ponerlo por ahí Si podéis Espera Que coge un pescado Para luego Oh Se ha saltado Cabrones Vamos ¿Me habrán seguido? ¿O se habrán quedado atrás? ¿Qué os apostáis? Yo voto que se han quedado En la otra puerta Y voy a tener que volver Y va a tener que volver a cargar Y me va a tocar los cojones A ver Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Tic Tac Eh Tic Tac Tic Tac Me han seguido los dos No Jack se ha quedado Tocando los cojones Tío Dios Cómo me jode Tío O sea Es que encima De que tengo que llevarlos A los dos Desde tomar por culo Al otro tomar por culo Se quedan ahí esperando Y tocándome los cojones Y Jack Tío Vamos Joder Gordo Es que hasta que no sale Un signo de puerta Sobre los dos Es como si nada Dios Qué pereza Chavales Estudiar para los exámenes Yo cuando suba este vídeo Probablemente aún me quede alguno Y no veáis Qué sufrimiento Seguro que Vamos Así que claro Dejarse las cosas Por último día Es lo que tiene Es que Yo sinceramente Trabajo con presión ¿Sabes? Yo bajo presión Trabajo mucho mejor A ver Vamos Cómete el pescado Antes de nada Que con dos de vida Wow Bien Y quedo con una bandeja Tío Si no hace nada A ver Venga Seguirme Chavales Que lo conseguimos Que podemos Queda todavía Un largo camino Pero bueno Hostia No tira el cóctel Tengo que entrar Por esa puerta Pues ahora verás Hostia Tíralo Tíralo Vasca Bueno Tanto para nada Alguien se ha quemado O sea Me hubiera gustado Una explosión más fuerte Pero bueno Hostia 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 Que no llego Tú Habéis visto El caso principal Está en rojo Madre Verás que no llego Verás Que no Llego Dios 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 Como no llegue La cago Joder Futos gordos De mierda Que me hacen ir A tomar por culo Corre 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 Venga flecha Aparece No me jodas Tío Que el Kenneth Se ha quedado En el otro lado No llego Tío Si me pasan Cosas de estas Tío No llego Tío Es que es increíble Porque todo a mi Tío No pueden ir Juntitos de la mano Tienen que ir Separados Tío Es que al final El capítulo Se ha hecho Se está haciendo Todo largo Porque no se ponen De acuerdo Los cabrones Tío Que asco Tío No me jodas Venga tío Es que ¿Por qué tarda Tanto en cargar? Si me paso el tiempo Venga tío Te sale Te sale El icono De la puerta Vale Pues ahora Es que Es que Es que Es que Tócate los cojones Tío Madre mía Todo el episodio Todo el episodio Cargando Tío Lo único bueno Ha sido Cuando hemos Llegado a la tienda Ya por fin Cuando hemos Metido el cubo Con taladros En la cabeza De uno Cosas de esas Mira Va Paso Tío No lo coge Venga Seguirme Seguirme Que no llegamos Seguirme Que no llegamos Estoy en contra Globos Pero A saco Si salto Me cogen Si o si O que Tú déjame eso Venga Seguirme Vale Ya no lo puedo coger Macho O sea Putos Pero Que haces Tío Vamos Tío Quieres pasar En serio Por favor Vamos A ver Rompe Rompe ya la bandeja Y la tira Macho Está en rojo Y no se rompe Oye Sinceramente No llego Y encima Me llaman No me jodas Que están preocupados Mira Es que Entre Sombres Y entre todo Hostia Estoy llegando Es esa puerta Es esa puerta Voy a llegar No me lo creo Voy a llegar al límite Correr Coño Venga 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 Pasar 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 Aquí Hombre Uy Creía que Se había quedado Fuera Venga Vamos Que no llego Vamos Que no llego No toquéis los cojones Bueno Pues hemos visto El cóctel Molotov También Que tiene un Efecto De mierda Y Anda mira Voy a coger el bate Por si no encuentro La bomba de butano Esa Pues el bate Con clavos Otra vez Que la verdad Que pega Que pega duro Que es eso Sierra Hostia Esa sierra Puede ser útil ¿Ya estáis los dos? Vale Pues vamos Pues bueno chavales Aquí se acaba el episodio De hoy Ha sido una misión secundaria Larguísima Que casi parecía La principal Pero bueno Espero que hayáis disfrutado Al menos un poquito Vídeo larguísimo Hasta la próxima Chao